Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Miguel Ángel Guerrero y sean bienvenidos a mi canal Ángel PC Tutoriales. Bueno, hace rato, o ayer, o hace dos días, la verdad no sé cuándo subiré este vídeo, les informé que ya es posible cambiar el nombre del canal de YouTube sin que se cambie el de la cuenta de Google. Bueno, lo mismo sucede ahora con la foto de perfil. Podemos cambiar la foto de perfil de nuestro canal sin que se cambie el de la cuenta de Google o el de Gmail. Lo único que tenemos que hacer es acceder a YouTube Studio, o mejor dicho a personalización. Bueno, estamos en YouTube, hacemos clic en la foto de perfil y luego en YouTube Studio. Mientras se carga la página, quiero aprovechar para pedirles que se suscriban a mi canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Y si quieren aprender muchas cosas más sobre YouTube, aquí les dejo una lista con muchos vídeos, ¿ok? Bueno, una vez estemos en YouTube Studio, en el menú de la izquierda, bajamos hasta llegar a la opción personalización. Entramos ahí. Bueno, una vez aquí, en personalización del canal, nos vamos a desarrollo de la marca. Aquí está imagen. En este caso, dice subir porque nunca se ha subido una, pero si ustedes ya tienen una foto personalizada, un logo, aquí les va a aparecer cambiar. Hacen clic ahí. En este caso, yo voy a hacer clic en subir. Buscamos la imagen en nuestro equipo. Ah, si quieren aprender a crear un logo personalizado, deben mirar este vídeo. Ok. Bueno, buscamos la imagen. Yo lo voy a hacer con esta, solo para la demostración. Ok, seleccionamos la foto con un clic. Pulsamos en abrir. Aquí podemos realizar algunos ajustes. En mi caso, yo lo voy a dejar ahí nomás. Clic en listo. Y nunca se olviden de esto, por favor. Sí o sí, tienen que hacer clic en el botón publicar, porque si no, no se va a cambiar nada la foto. Clic en publicar. Esperamos un ratito. Ahí está. Hacemos clic en ir al canal. Ahí está la foto nueva. No olviden suscribirse, activar la campanita, comentar, darle like y compartir el vídeo. Muchísimas gracias por todo y hasta la próxima. Chau.